Este video no tiene demasiadas pretensiones, pero necesito que antes de que en módulos posteriores entremos a pensar en cómo se mide el eje del QRS y el eje de la onda PE y el eje de la onda T, etcétera, etcétera. Comprendamos en el plano frontal que nos va a medir vectores que pueden ir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tratemos de entender inicialmente que la mejor forma de ver en qué sentido está un vector es tratar de pararnos mentalmente en los electrodos que tenemos como positivos. Entonces, por decir, nosotros con T1 tenemos un electrodo aquí positivo y tiene 0 grados. Aquí en ABL tenemos otro electrodo positivo y tiene menos 30 grados. Bajémosle un poquitico al tamaño del pillo. Aquí en D2 tenemos otro electrodo positivo mirando para allá y es más 60 grados. Aquí en ABF tenemos otro electrodo positivo mirando hacia el corazón y está a más 90 grados. Aquí en D3 tenemos otro electrodo positivo mirando al corazón y lo tenemos a más 120 grados. Y aquí en ABR tenemos otro electrodo por allá en la porra mirando hacia el corazón hacia menos 150. Entonces lo que yo quiero que entiendan es que si existe un vector y yo quiero saber el eje, lo principal que tengo que mirar es como cuál derivación me lo muestra más positivo. Por ejemplo, hagamos un vector cualquiera partiendo aquí el corazón en cualquier sentido hacia acá. Si un vector viene hacia acá, el que lo va a mostrar es D1 mucho más positivo que todos los demás. Casi igual que positivo de positivo que D2 y la positividad en D2 va a ser muy parecida a la de ABL. Pero el más positivo va a ser D1. Ni hablemos si el vector y borremos ese. Por ejemplo, es en este sentido, pues el más positivo de todos va a ser D3. De manera que sin uno ponerse a hacer cuentas raras, si yo me paro en D3 y veo que es la derivación más positiva, ya estoy muy orientado a que mi vector está por este sitio. ¿Correcto? Supongamos que yo me paro en D3. Si yo me paro en ABL, ese es el más positivo de todos. De manera que la forma inicial más fácil de medir el eje del QRS es tratar de ver cuál es el vector más positivo. Y miremos una cosita, un segundito. Miremos este electrocardiograma donde están todas las seis derivaciones del plano frontal escogida al azar. ¿Cuál es el más positivo de estas derivaciones? Pues yo veo aquí D2 muy positivo y es más positiva que D1. D3 no tan positiva. También positiva pero menos. AVR muy negativo, o sea que no va a parar allá hacia AVR. Viene más como hacia D2. ¿Correcto? Si, si, lo sabemos después, si estuviera completamente en D2, o sea en 60 grados, entonces ABL estaría igualmente positiva que negativa. Está ABL un poquitico más positiva. Pero simplemente parándonos en D2, nosotros sabemos que el vector debe estar por acá, por estos lados. A ojo, simplemente entendiendo dónde están parados nuestros fotógrafos. Y ese era el objetivo de este video. Que comprendan que esto es una visión 3D del corazón.